La jefa sí, la jefa sí, llama a los nominados para darles mucha información, pues bueno chicos, como sabemos esta dinámica la hace cada semana de llamar a los nominados y darles demasiada información y ustedes se preguntarán ¿qué? Pues los llama y les dice, pues bueno chicos prepárense porque el día de hoy va a ser la eliminación, necesito que se pongan las pilas y estén listos para el posicionamiento, después se tendrán que ir al confesionario, decirse cosas, no es cierto, al Zoom y después ya la ruleta rusa Recordemos que yo creo van a pasar los tres para generar más polémica, yo creo que va a pasar eso y ya el que salga Estuviera más chido pero no sé si el dispositivo o la ruleta, la puerta de la fortuna o no sé cómo se llama esa cosa, del destino no sé qué El caso es que esa puerta no sé si sirva para que metan los tres y que nada más salga el que está eliminado, eso estaría más cool Pero pues creo no se puede, porque si se pudiera lo hubieran hecho, porque o sea, si era más suspenso, si daría más suspenso que saliera primeramente delignado y ya después fueran saliendo uno por uno Obviamente que les dijeran, no, no vayas a decir que ya salió, no vayas a festejar, simplemente sale y ya, y ya después ya que te abrazan Ese estuviera más chido chicos, que saliera, no sé, un ejemplo, Jorge, sale y ya los otros dos se quedan pero que fueran saliendo uno por uno Ya que la producción sí les dice, no hagas esto, no hagas lo otro cuando están en mera situación, cuando están en la ruleta, lo explicó si mal no recuerdo Y Nicola la vez pasada, dime tú, ¿qué piensas? Suscríbete, comparte, dale like, nos veremos en un próximo video, chao chao Chau